VIDEA TELEVISIÓN INFORMA Celebrarán a los maestros en su día. El día 13 en el Motel Cerro Grande, como es tradición, ahí los esperamos, hacerle un llamado a los docentes para que hagan la lucha, que sean ellos los que disfruten este acto. Un llamado muy especial a cada centro de trabajo para que lleven una buena representación y cuiden este detalle a fin de que el evento nos salga bien, muy lucido. Normalmente son dos mil gentes, hay comida para todo mundo, pedimos ahí la comprensión para los que llegan un poquillo tarde, pues entiendan que es difícil sentar en un espacio a dos mil gentes cómodamente y bueno, con un lugar bien adornadito por ahí. Aprovechar la oportunidad para enviarle a la ciudadanía, a las madres, a los niños, una bonita felicitación. El de los compañeros maestros, pues aprovechar de aquí a quienes por algún motivo no puedan acompañarnos, desearles el mejor de sus días. En la administración gubernamental de Chón Orihuela, la cancha será pareja para hombres y mujeres desde el inicio de su gobierno. Deberán darse las condiciones de igualdad para que de esa manera ellas puedan completar plenamente su desarrollo personal y profesional sin tener que descuidar a sus hijos, comprometió el candidato del PRI al gobierno de Michoacán. Chón Orihuela comentó ser un michocano de valor, así que de la mano con los programas de Ciudad Mujer, llevará a cabo como gobernador una campaña permanente en espacios públicos y en el transporte público para combatir la violencia hacia las mujeres. Generará un cambio de conciencia ciudadana sobre el valor y respeto entre personas, ya que en Michoacán todos somos iguales. En su gobierno, dijo, Michoacán tendrá cancha pareja para las mujeres. Promoverá dentro de los primeros 100 días un paquete de reformas ante el Congreso del Estado para flexibilizar las reglas laborales para las madres trabajadoras. El Estado será la vanguardia en materia de legislación laboral femenina y las mujeres ganarán igual que los hombres. Además, impulsará la creación de más estancias infantiles en beneficio de las jefas de familia para que tengan espacios de calidad a favor del desarrollo de sus hijos. Luisa María Calderón, candidata a la gobernatura del Estado, estuvo de visita en La Piedad. Cuando Hugo decía que han gobernado 11 años y que lo han hecho bien, yo me preguntaba a qué se debe que un partido pueda gobernar 11 años y venga la gente y le aplauda y le vuelva a dar su voto. Y lo único que me da una respuesta es que han sido gobiernos confiables, que han sido gobiernos que hablan con la verdad, que han sido gobiernos que dicen lo que hacen y hacen lo que dicen. Que en pocas palabras han sido gobiernos congruentes, serios, responsables. Y si hacemos un poco de memoria de cuánto han ido transformando la piedad los gobiernos del PAN, podemos hacer un conteo muy grande. Desde esta plaza en la que nos encontramos que corre hasta el otro lado, que era una plaza que uno pasaba por ahí, que era sucia, que pasabas por necesidad y en la que hoy te sientas, escuchas un concierto, tienes colores en la plaza, hasta la limpieza de las calles, hasta el drenaje para la lluvia, hasta las autopistas que pasan afuera de la piedad, que han sido gestionadas por muchos alcaldes y que pronto, muy pronto, le van a dar cabida a muchos centros de trabajo. Ese ha sido el trabajo de los piedadenses en lo que se ve. Pero también hay cosas que no se ven, pero se sienten. La tranquilidad de los piedadenses, la seguridad que tienen de vivir aquí, de volver a sacar a sus hijos a pasear. Yo me acuerdo, además, de grandes esfuerzos que han hecho nuestros alcaldes para traer la tranquilidad y la paz a este municipio. No se han dejado optar. Se mantuvieron siempre firmes, derechos, sin aceptar que nadie de la delincuencia organizada viviera a darles órdenes. Y lo pagamos caro. Y pagamos el precio. Lo que han hecho nuestros amigos alcaldes en la piedad ha sido también un regalo para todos los michoacanos. Ha sido un regalo de esperanza. Ha sido un regalo de saber que si se quiere, sí se puede gobernar bien. Que si se puede, sí se puede planear el desarrollo. Que si se pueden aterrizar proyectos que nos den mejores condiciones de vida. Con todo este esfuerzo que han hecho nuestros alcaldes, pronto habrá una fábrica que le dará más o menos 5 mil empleos directos e indirectos a los habitantes de esta región. Si no hubiera sido por el trabajo continuo, constante, congruente, planeado, generoso y recto de nuestros distintos alcaldes, no sé cómo estaría la piedad. Estaría como otros pueblos marginados, sin mejora, sin seguridad. Así que lo primero que tenemos que hacer en la piedad es agradecer a nuestras autoridades y también agradecer a las y los piedadenses porque han confiado. Porque han aceptado tener gobiernos honestos. Gobiernos que no hacen parafernalia. Gobiernos que no cuentan cuentos chinos. Gobiernos que cumplen y con los que ustedes van caminando todos los días a mejores condiciones. Aquí tienen varias universidades. Aquí tienen varias opciones para estudiar. Ahora lo que nos falta es que esos muchachos que egresan de sus carreras puedan también tener trabajos. Y haber tenido la confianza de un gobierno municipal hace que las empresas vengan para acá. Y ahora que ganemos este gobierno del Estado, lo que vamos a hacer es trabajar mucho, como bien ya lo han dicho, en gestionar que vengan empresas, que vengan y que califiquen a nuestros chicos que son muchos, que tienen muchas cualidades, que estudiaron fuerte y que están listos para trabajar aquí en la piedad. Vamos a gobernar para muchos muchachos que han hecho un gran esfuerzo. Porque sus padres han confiado también en que puedan tener mejores condiciones de vida. Vamos a trabajar con las mujeres, con todas estas mujeres guerreras. porque sean amigas y amigos de la piedad, que es en la congruencia, en la honestidad, en el trabajo honrado, planeado, aterrizado, pensando siempre en la comunidad como vamos a poder gobernar Michoacán. Como lo han hecho nuestros alcaldes aquí en la piedad. tenemos mucho que aprender de ellos. Ser congruentes, ser generosos, ser ordenados y pensar siempre en su comunidad. Eso vamos a hacer los próximos seis años desde el gobierno de Michoacán para la piedad y para cada uno de los municipios. Para cada una de las mujeres valientes. Para cada uno de los muchachos que sueñan que sí puede haber futuro. y para cada uno de los padres de familia que también aquí se han mantenido. Que también han confiado que aquí podemos tener fuentes de trabajo. Que aquí podemos vivir con seguridad. Y que también aquí han apostado. Vamos a trabajar pues por este Michoacán generoso, por estas autoridades honestas y por estos chicos que han soñado que podemos vivir mejor. Vamos a votar el 7 de junio queridas amigos y amigos de la piedad por las cuatro boletas del PAN. Y en esas cuatro boletas estaremos votando por nuestros sueños. Nuestros sueños de vivir con seguridad en todo Michoacán. Nuestro sueño de vivir con trabajo para todos los michoacanos. Nuestro sueño de saber que cuando nuestros hijos salgan de la escuela van a tener un trabajo digno aquí en su casa. Y desde Michoacán le vamos a decir a todo México que Michoacán es el mejor estado para vivir. Samuel Hidalgo, candidato a la diputación local, dirige unas palabras a la ciudadanía. Yo me siento muy contento porque estoy aquí en mi casa, porque estoy en la piedad arropado de todos ustedes, arropado de la gente que sabe que a la piedad nos ha ido bien con los gobiernos del PAN, pero que también sabe que no nos ha ido bien con los gobiernos del Estado. Ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente. Sabemos que vamos a ganar en la piedad, que vamos a ganar el gobierno del Estado con Cocoa, que vamos a ganar la diputación federal con Quena, pero que también vamos a ganar la presidencia con Arturo. Lo que vengo a decirles es que necesitamos hacer un cambio en Michoacán. Como diputado local yo los puedo ver a los ojos y decirles que jamás aprobaré reformas que le estén pegando a la economía familiar. Yo puedo entrar a cualquier hogar del distrito y jamás me podrán decir que le pegué a la economía familiar. Puedo decir que puedo entrar también a cualquier negocio piedadense, a cualquier empresa y que también no les sea pegado en los bolsillos para que muchos negocios los cierren y estemos perdiendo empleos. Lo que necesitamos en Michoacán son gobiernos de verdad, candidatos transparentes, candidatos que tenemos la mano limpia, candidatos que no vamos a llegar atados porque nos ayudaron en la campaña, porque después quienes nos cobran la factura no la pasan a los ciudadanos. Eso se los puedo asegurar que en la piedad y en Michoacán los candidatos de acción nacional estamos limpios, no tenemos ninguna atadura con ningún grupo, pero también necesitamos atraer inversión a Michoacán y yo estoy seguro que Cocoa lo va a lograr, pero necesitamos también decirles, necesitamos seguridad, necesitamos regresar la paz y la tranquilidad a sus hogares. Yo soy padre de familia y a mí lo que me mueve es no heredar un Michoacán a mis hijos como el que me están a mí heredando, un Michoacán con desempleo, con inseguridad, con falta de medicamentos, con falta de apoyo al campo. Eso yo no quiero ver a mis hijas en 15 años y que me reclamen lo que deje de hacer. Por eso estoy aquí, vamos a ganar el Estado, vamos a ganar la Diputación Federal, la Diputación Local y la Presidencia para hacer de Michoacán un mejor lugar para vivir. Arturo Torres, candidato a la Presidencia Municipal, invita a la población a votar este 7 de junio. Buenas noches, hoy, hace 10 años que nos paramos aquí mismo con mucha incertidumbre de qué iba a pasar en la piedad. Y esa incertidumbre se nos terminó el 14 de noviembre del 2004, cuando la mayoría de los piedadenses dijeron ya basta de mentiras, ya basta de promesas que venimos y les hacemos cada tres años, les llevamos tres bultos de cemento, un paquete de láminas de asbesto y nos vuelven a dar su confianza. ¿Saben qué le estamos nosotros? Nada. Pero a partir de que llegó el PAN a la piedad se les ha dado todo, se les ha dado trabajo, se les ha dado confianza, se les ha dado obras, se les ha dado centros comunitarios, se les han dado muchas cosas. Y ¿saben qué? Todos los que confiaron en los candidatos del PAN desde el 2004 hasta la de Hugo que fue en el 2014 no han echado a la basura a su voto porque las pruebas están en cualquier rincón de la piedad a donde vayan. Por ahí bien lo decía Alejandro, qué bueno que ya se van, sí, ya nos vamos, pero directitos al triunfo el 7 de junio, ¿o no? Qué bueno que ya nos vamos, pero ya nos vamos a la casa de gobierno de Michoacán con Cocoa, ¿a poco no? En la piedad los panistas no necesitamos andar engañando a la gente, vamos a trabajar todos juntos y vamos a salir este 7 de junio, nos quedan los días más difíciles, tenemos que trabajarle fuerte porque se viene la oleada fuerte, se viene la gente del Estado de México, se viene gente de muchos lados porque seguramente quieren recuperar la piedad, pero ya bien lo decía el presidente con licencia Hugo Anaya, para que recuperen a la piedad necesita todavía pasar años porque les vamos a seguir cumpliendo, espero contar con su voto para un servidor, para Samuel Hidalgo, para Kena Méndez y por supuesto para la que será nuestra próxima gobernadora, el día 8 estaremos en Morelia levantándole las manos cubilosos y muchas gracias por su paciencia, nos vemos el 8 de junio, pero antes tenemos que salir a convencer almas de que no somos la mejor opción, en la piedad nada más hay una opción y se llama Partido Acción Nacional, muchas gracias y buenas noches. Los jóvenes en Michoacán, los nicolaitas estamos preparados para participar, estamos listos para un nuevo comienzo, expresaron a Silvano Aureoles Conejo, consejeros universitarios de varias escuelas y facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en una reunión que sostuvieron con el candidato gobernador del estado. Tras reconocer y agradecer el histórico trabajo de gestión que Silvano Aureoles realizó como diputado federal a favor de la máxima casa de estudios, los universitarios le hicieron varias solicitudes, entre las que destacan un gobierno transparente, respeto a la autonomía, empleos dignos, gratuidad en la educación, divulgación de la ciencia, pertenencia como michoacanos, formar parte de las soluciones del estado, divulgación de la ciencia para el desarrollo, impulso a las políticas ambientales, becas para la investigación y vinculación. Además, se abordaron temas de vital importancia para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como la crisis económica que enfrenta y el que son conocidos como la generación 5.000, por ser la cantidad que aspira a ganar mensualmente una vez que egresen y apoyo al sector de jóvenes entre los 17-25 años de edad que no tienen espacios académicos para su desarrollo. Debemos ser considerados como un grupo de condición vulnerable, queremos formar parte de las soluciones que requiere el estado. Silvano refrendó su total compromiso con la universidad. Es la alternativa para la transformación social, me interesa mucho fortalecer la educación pública, es una convicción que tengo. Tracemos una estrategia juntos para fortalecer la educación y resolver del fondo la problemática de la Michoacana. Usted está informado. Videa Televisión, miembro de Amtelka.